¡Alabanza! ¡Alabanza! Un programa más cerca de ti ¡Alabanza! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesucristo Le damos toda honra y toda alabanza y toda gloria y acción de gracia a nuestro Padre Celestial que nos permite una entrega más un programa más para alabarle y glorificarle a Él ya como se llama este programa el programa Alabanza así que queridos hermanos las bienvenidas a ustedes y estamos gozosos, felices porque ustedes están ahí día tras día en cada entrega de este programa esperando las bendiciones que Dios va a derramar en cada uno de ustedes también vamos a darle la bienvenida a Selena la compañera que me acompaña siempre de verdad Ruso que saludos a ti pero no quiero ni saludarte a ti porque quiero, tengo una alegría de verdad que soy muy grande porque mañana es mi retiro y quiero desde ya comenzar a motivar a todas las personas de la zona que era una vigilia pero el Señor pulso en el corazón que se hiciera un retiro para que todos ustedes sobre todo que no pueden ir en horas de la noche amanecer con el Señor puedan hacerlo de día así que atención desde ya miren mi saludo porque estoy muy emocionada por eso porque sé que cuando el Señor hace las actividades de cada una de las actividades de la renovación es porque va a suscitar grandes cosas en ese lugar entonces atención porque lo voy a estar cacareando hoy desde el inicio hasta el final la gente de la zona de María Auxiliadora Quinto Centenario todas las zonas aledañas a las que comprenden a esa zona mañana Dios Mediante en el salón Canillita con Don Bosco eso es al lado de la parroquia María Auxiliadora estaremos en nuestro retiro de 8 a 5 Dios Mediante de la tarde así que ya ustedes saben alabanza prédica testimonios que ustedes óyeme testimonios que se van a quedar sorprendidos de las maravillas de Dios también nuestra Eucaristía de sanación y liberación acá algo valga la redundancia el encargado del ministerio de liberación el padre Renel Mondesir así mismo bueno eso va a estar buenísimo señores para la gloria de Dios ya ustedes ustedes lo ven en ella ya radiante esa alegría así mismo radiantemente el Espíritu Santo se va a derramar allá y dice también confirma detrás de cámara Oscar que sí que está radiante porque él va para allá él va ah bueno por eso está bien ojalá que lleve cámara y toda esa cosa entonces se preparan la gente del Arca de Noé el grupo Arca de Noé señores o grupo no la asamblea porque atención Cristo Rey un grupo puede ser 30, 40, 50 y hasta 100 personas un grupo de 100 personas pero ya cuando se habla de la asamblea ya usted se imagina mil, mil doscientas mil trescientas y mil y en la mañana donde es una hora que tú te preguntas pero como es posible tantas personas reunidas alabando y glorificando a Dios cuando hay muchas que están trabajando todavía se están levantando pero eso se llena porque el propósito de Dios no es para el hombre sino es divino y así mismo se cumple como él quiere y como él dice tú sabes una cosa fui una vez hace mucho al Arca de Noé hace mucho que ahora deben de haber más y conté yo mil doscientas sillas mil doscientas sillas conté yo hermano usted se puso a contar las sillas sí, claro que sí porque yo estaba ordenándola y arreglándola ese día ah bueno, ok entonces aparte después que se llenó eso la gente no contiene sentado la gente parado allá detrás de todas esas sillas y la gente parado en medio del pasillo también y en la tarima que ponen una tarimita muy bonita alrededor y detrás gente por todos los lados que ya ustedes imagínense yo conté mil doscientas sillas imagínense ya ese gentío que yo le vengo diciendo a ustedes para la gloria de Dios así mismo nuestras queridas hermanas tanto Jenny Rosa cariñosamente a Jenny le dicen Kika ya ustedes saben por ahí pero ahorita le estaremos dando los nombres completos pues nos acompañaron sobre todo para hablarnos de cómo ha sido posible de mantener esa asamblea porque ya no es un grupo de oración esa asamblea las claves y sobre todo para que ustedes que están en grupo de oración puedan mantenerse durante años que ellos se han mantenido aparte de eso también nuestro tema de la semana un tema bastante interesante que es el tema de la fortaleza una palabra pequeña pero grande porque hablar de fortaleza en el ámbito cristiano y también fuera porque no es algo de verdad que increíble la palabra fortaleza también nuestra agenda de la semana ruso que son muchas las actividades pero cuál es una de las más importantes que vamos rumbo a esa gran fiesta de ese nuevo derramamiento no solo de Pentecostés y de Resurrección sino que esa va a ser una fusión grande ¿qué es lo que pasa ruso? Claro que sí todos los caminos conducen el 30 de septiembre al centro olímpico de la ciudad de La Vega a gozarnos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde totalmente gratis ahí vamos a tener los principales artistas carismáticos sobre todo ahí va a estar el dúo Anthony Jesús hermano pero si usted comienza a contar eso mucho va a estar Enrique Félix va a estar también Rafi Rey va a estar Propiedad de Cristo Alba Pantaleón esos son algunos que se nos quedan porque yo conté en el afiche que lo van a ver más adelante en el afiche conté como 12 artistas y los padres sesorcistas que estarán ahí los obispos también acompañándonos ahí va a estar el obispo de La Vega también va a estar el padre Chelo también va a estar el padre Basora padre Fray José y ahí lo voy a dejar déjalo ahí porque es mucho entonces atención los caballos los motores los burros las guaguas de la capital vamos todos rumbo a La Vega este 30 de septiembre reitero siempre cada vez que anuncio esto como ellos se desplazan a La Vega nosotros también tenemos que ir al interior del país las 32 provincias en un encuentro en un solo encuentro en esa vega donde el señor ha venido suscitando tantas cosas y tantas bendiciones que tenemos que ir a recibir a La Vega porque ahí es que ha puesto el Espíritu Santo que se celebre y como tú has dicho como tú dijiste en programas pasados el señor se las trae y sabe por qué eligió que sea en La Vega en La Vega ustedes saben que en La Vega es donde vamos a decir como son los propulsores de esa cosa del carnaval y eso que ya hemos hablado del carnaval que significa carnaval y toda esa fiesta pagana que no son de Dios no quieren entrar ahí como de como que es una costumbre como que es una cultura y eso es mentira no lo están disfrazando eso es del mismo enemigo al pecado pecado como dicen ahí al pan pan y al vino vino eso es pecado por todos los lados y mientras nosotros nos acerquemos más al pecado sabemos al final de nuestros días donde vamos a ir así que vamos a pedir ahora la misericordia de Dios a pedir el Espíritu Santo sobre nosotros y no solamente sobre nosotros sino sobre toda República Dominicana sobre todo el mundo en el nombre de Jesús te invito ahí en tu hogar en tu casa tú que has llegado ahora mismo fatigado fatigada del trabajo de los tapones en estos momentos vamos a entrar en la presencia de aquel que nos dice en Mateo que vayamos a él todos los cansados y agobiados y encontraremos descanso en él ya que su carga es llevadera y su yugo es ligero bendito sea Dios en estos momentos Padre Santo en el nombre de Jesús en el nombre de aquel que tú dices que pidamos y todos lo vamos a obtener que el nombre que está sobre todo nombre el nombre de Jesucristo todos estamos aquí concentrados en un mismo espíritu en un mismo corazón para pedir esa fuerza de lo alto para pedir ese Espíritu Santo que nos fortalece ese Espíritu Santo que nos da luz donde hay oscuridad donde no hay nada claro él lo pone claro cuando lo invocamos a él en estos momentos Espíritu Santo desciende sobre todos esos corazones que están no solo en sintonía con Televida ni con la voz de María sino que están en sintonía espiritual en sintonía celestial contigo Padre Santo en estos momentos Espíritu de Dios en el nombre de Jesús yo te pido que tú te muevas te muevas en todos esos hogares que donde esté el desorden tú vayas a poner orden que donde esté la cosa fuera del control tú vayas a tomar el control mi Dios de tanta familia en estos momentos que tal vez van por el lado equivocado van por el mal rumbo Señor que tú seas el camino que tú seas Señor quien indique por donde debemos ir ya que tú nos los aclara más cuando nos dice cuando te preguntaron Señor pero cuál es el camino y tú dijiste Juan yo soy el camino la verdad y la vida vamos a caminar en esa verdad vamos a caminar en esa vida que es Jesús Espíritu Santo junto a todos los que están en estos momentos concentrados en ti yo quiero alabarte bendecirte bendito y alabado sea Señor gloria y alabanza a ti Jesús te alabo porque en este programa tú te estás derramando desde ya Señor porque puedo sentirte desde los pelos de la cabeza hasta los pies Señor bendito y alabado sea Señor levanta tus manos ahí en tu hogar en tu casa y glorifica y alaba al Señor gloria a ti Jesús alabanza a ti Dios queridos hermanos queremos que de una manera especial tú levantes tus manos porque hay una unción especial aquí hay una unción que está derramándose grandemente aquí y sabemos que en tu casa tú que estás hay personas que venían o sea que ya estaban inquietas por poner el programa que querían recibir esa presencia que querían estar en oración con nosotros el Señor pone eso en mi corazón y te dice que levante tus manos para que te ponga y reciba esa unción de ese Espíritu Santo vamos a invitar a la Madre también para que se haga presente aquí también y nos acompañe a ti Madre María Madre por excelencia Madre de ese gran divino ven a presentarte de una manera especial aquí también acompañándonos con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo para que unidos los tres tú hagas el cuatro también y así mismo nos acompañe a donde estamos hoy Espíritu Santo sabemos que desde ya tú estás presente porque esa unción de Espíritu Santo se mueve con poder aquí se mueve grandemente querido hermano bendito sea Señor así mismo de una manera especial que se siga moviendo y que se siga suscitando en tu hogar solo basta tu querer sentir la presencia viva del Espíritu Santo mira mi Dios que para ti que trabajamos que para tu viña que para tu gloria que para tu honra porque tú mereces toda honra tú mereces toda alabanza tú mereces todo trabajo tú mereces toda grandeza toda evangelización tú mereces que todo el mundo se mueva a trabajar por ti Señor porque tú no has dado la vida tú no has dado la gracia de ver de estar sano cuando hay otros que están postrados pero hoy el Señor se va a manifestar grandemente y va a levantar va a sanar va a liberar y va a transformar porque hoy está alesteando una gloria una unción nueva renovadora que va a caer sobre ti si tú dejas que el Espíritu Santo actúe en tu vida por eso vamos a alabar desde lo alto vamos a glorificar con una alabanza al Señor al Rey de Reyes a ese Padre a ese Hijo y a ese Espíritu Santo porque es hora cada momento de alabar al Rey de Reyes no es una hora programada para nosotros estar presentándonos nosotros sino para resaltarte a ti Señor para manifestar tu honra y tu gloria que no hay nadie que se pueda quedar sin postrarte delante de ti Señor delante de tu presencia no hay poder no hay cargo no hay nada Señor tú eres excelso tú eres majestuoso tú eres alabado tú eres misericordioso tú eres el que tiene el poder de decidir no es el hombre ni el médico tú eres el que dice aquí yo voy a hacer la cirugía aquí yo voy a transformar los corazones aquellos corazones de fiedra aquellos corazones que no quieren obedecer el Señor lo pone a que obedezca en el nombre de Jesús glorificado sea Señor alabado sea en esta presencia tan grande y gloriosa antes de irnos a los comerciales Señor yo quiero sumergir en esta presencia a Josefina Peña Señor que iba a estar con nosotros pero tu voluntad Señor es perfecta en estos momentos donde quiera que ella esté Señor traslado en el nombre de Jesús una fuerte fusión de tu Espíritu Santo para que tú la sanes si es tu voluntad Señor ella está conectada en espíritu aquí con nosotros Josefina está conectada en espíritu con nosotros en oración y así mismo esa fusión está llegando donde ella está también ahora bendito sea bendito sea Dios Señor te damos gracias gracias por tu presencia gracias Jesús gracias por estar en nuestras vidas Espíritu Santo gracias Padre gracias Jesús al hablar de las familias muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro el ritmo de la vida actual el estrés la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro no es suficiente hablar de su importancia es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar y damos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad y de las familias y de las familias y de las familias